El Araucano sonando por Venezuela Eso es muy cierto, como podemos negarlo Cuando Bolívar lo recorría en su caballo Todo era la Gran Colombia por el Orza y San Fernando Por Puerto Infante, Puerto Azucre y el Amparo No había fronteras, todo ese era un solo llano El río Arauca lo andábamos embarcados Fuera de noche o de día, agua arriba y agua abajo Ya no abierto le llamábamos nosotros Porque salíamos por donde quiera trochando De fondo en fondo nos veníamos conversando Y eso era un solo camino todo el día hasta que llegábamos En la sabana no había división alguna Se revolvían casi todos los ganados De tardecita cuando el sol se iba ocultando Volvían y se recogían cada quien pa' sus rebaños En esos tiempos se andaba mejor de noche No había peligro desde que fuera baquiano Es mejor andar de noche en los meses de verano Y descansar en el día cuando los soles sombrábamos Yo soy de Apure así como soy de Arauca Porque mi raza todita es de San Fernando Y soy criollito como el chaparro y el mango Luchador desde pequeño con toros y con caballos Me crié en Colombia tan igual que en Venezuela Por eso soy colomba venezolano En la pradeña y toda la isla del Guarico Y fueron mis correderos desde que tenía tres años Por eso digo y vuelvo y se los repito En Venezuela no puedo ser un extraño Y todo el pueblo me acepta como su hermano Porque saben que yo soy dolente del mismo palo En Venezuela no puedo ser un extraño Caballo amigo ya te quitaron tus yeguas Y estás solito aguantándote esa pena Yo estoy lo mismo por culpa de una mujer Que con otro hombre se marchó sin dejar huellas Caballo amigo ya te quitaron tus yeguas Y estás solito aguantándote esa pena Yo estoy lo mismo por culpa de una mujer Que con otro hombre se marchó sin dejar huellas No hay que llorar amigo, no hay que llorar Déjala quieta y ojalá que nunca vuelva Una mujer como es esa traicionera Le da uno el llano para evitarse un problema No hay que llorar amigo, no hay que llorar Déjala quieta y ojalá que nunca vuelva Una mujer como es esa traicionera Le da uno el llano para evitarse un problema Música 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 Ya es suficiente vámonos caballo ruso Donde encontremos otra mujer que no quiera Por un capricho no nos dejemos morir Vámonos de aquí lo más pronto que se pueda Ya es suficiente vámonos caballo ruso Donde encontremos otra mujer que no quiera Por un capricho no nos dejemos morir Vámonos de aquí lo más pronto que se pueda No hay que llorar amigo, no hay que llorar Si de una hembra eso es lo más que se espera Hay que enseñar al corazón a ser guapo Y a darse cuenta que hay mucha mujer soltera No hay que llorar amigo, no hay que llorar Si de una hembra eso es lo más que se espera Hay que enseñar al corazón a ser guapo Y a darse cuenta que hay mucha mujer soltera Música Viví unos tiempos sufriendo por ahí del tipo al tambo Pareciera una pelota con la grama de un estadio Los días lo pasaba triste y todo el tiempo tomando Con un cuatro abajo el brazo y un litro de lavagallo Es que estás loco Farofán Un día me quedé pensando Usted ha sido un hombre recio Hecho pa' cualquier trabajo Buen amigo y servicial Bravo en faenas del llano Búsquese un nuevo querer Que un clavo saca otro clavo Música Y un día que tenía una pedra de cerveza y cachicamo Tenía la mala intención Volver a seguir tomando Me dije viejo caray Fuiste quien salió ganando Y esa mujer te dejó Otra te estará esperando Música Mis amigos se reían cuando me veían llorando Otros de más sentimientos junto conmigo lloraron Ahora es que a mí me da pena cuando recuerdo el pasado Para cometer errores fue que nacimos humanos Música Un hombre solo en el mundo puede vivir parrandeando Al que la mujer lo deja le hace muy poquito daño Es como el que pega un quino Se saca un cuadro de caballos Con esta vida tan cara Para seguir trabajando Música Gracias a mi Dios bendito Que ya me pasó el guayabo Llego al rancho cuando quiero Y a nadie estoy molestando Canto, brinco, bailo y toco Pero no me echo los palos Porque con lo que me hicieron Me sirvió para hacer cambios Música Venía contando mentalmente Los problemas de mi vida Y no encontré más que hacer Sino pararme enseguida Se me amontonaron tantos Que no encontré la salida Venía contando mentalmente Los problemas de mi vida Y no encontré más que hacer Sino pararme enseguida Se me amontonaron tantos Que no encontré la salida Allí me detuve un rato Controlando la embestida De todas las consecuencias Que nos causan las heridas Algunas que son verdad Otras que son negativas Pero un corazón blandito Se pone que ni suspiran Busqué la sombra de un árbol Para calmar la fatiga Y en lo que me le acerqué Me tramaron las espinas De un bosú que habían cortado Callejoneando una línea Desde ese día no camino Ni tanqueado con gasolina De un bosú que habían cortado Cuanto quisiéramos andar Con la conciencia tranquila Sentirnos libres de culpas Sin engaños ni mentiras Andar a diestra y siniestra Sin temor que nos persigan Cuanto quisiéramos andar Con la conciencia tranquila Sentirnos libres de culpas Sin engaños ni mentiras Andar a diestra y siniestra Sin temor que nos persigan Yo creo que andamos iguales Tanto amigos como amigas Cuando nos dan en el punto Sentimos que nos lastiman Porque lo malo que uno hace No se borra ni se olvida Y es que no hay juez más correcto Que nuestra conciencia misma Por sobre todas las cosas Que se hagan y que se digan Hay un día que llegará Como cosa repentina Donde todo se verá Hasta la cosa más mínima Y así como te comportes Se espera que te reciban Me fui muy triste El día que dejé mi llano Y aunque soy hombre Sentí ganas de llorar Alcé la vista Con deseo de despedirme De un perro viejo Mi compañero y guardián También quería conversar Con mi caballo Que relinchaba Encerrado en un corral Pero no tuve valor Para llamarlos Y sin hacerlo Me alejé de aquel lugar Dejé mi silla colgada En un garabato Viega arropada Como un símbolo inmortal Un cuatro viejo Mi sombrero Y las escuelas El mandador Un tapaojo Y el bozal Las cacheras Y una soga Y la sierra De estoconar Caía la tarde Ensobrecida Por nubes Y un manto negro Fue ocultando Al morichal No sé por qué Pero ese día No volvieron Las garzas blancas A dormir Sobre el guamal Quedó triste La peonada Y el grito Del caporal Y el grito Viento que pasa Siento amable Por mi llano Hoy que regreso Yo te quiero preguntar Dame razón ¿En dónde están Sus llaneros? ¿Dónde se fueron Que veo tanta soledad? Yo sé llanuras Y el viejo camino Y el viejo camino real La encontrará abandonada Hoy que vuelvo a regresar Pero te juro Llanura tierra bendita Que de tu lado No me volveré a apartar Porque yo sé Que te encuentras Maltratada Porque en la vida A veces nos pagan mal Pero los dos Lucharemos Para volver a empezar Hay un cantante Sonando por todas partes ¿Quién será ese Que está cantando Tan bueno? Dicen que es Criollo de sombrero Y alpargata Y que su estampa Es la del propio Llanero A donde llega Recocha con todo mundo Ese es su estilo Desde que estaba pequeño Y dicen que no ha cambiado Porque así lo conocieron Tiene algo propio Que muy poquitos lo tienen Y a donde llega Conoce a sus compañeros Dicen que tal vez Por eso es que Lo quiere tanto el pueblo Por Cazanare Lo quieren como un hermano Y sus canciones Se escuchan por donde quieran Será la suerte La que ayuda este cantante O es que lo hace Con el sabor verdadero A donde canta La gente queda contenta Se dan cuenta Que es un hombre caballero Y la fama que le tienen No es pa' más Ni para menos Hay muchos pueblos Que en verdad No lo conocen Pero hay propósito De llevarlo y conocerlo Para tener la expresión Más grande Del llano entero Pasan los tiempos Con el correr de los años Y a él no le hace El verano Ni el invierno Con el sol bravo Lo ven trabajando fresco Y se pone más contento Si le cae un aguacero En la sabana No lo es borrata Muy fácil Es un hombre hábil Y vaciado En el terreno Y nunca le falten En lanca Un saco Y un piacerrejo En los trabajos Es un hombre voluntario Siempre está al mando De lo que le diga el dueño Y si hay un caballo malo Desenloque Lo hace bueno Nació y se crió A orillas del río Arauca Haciendo balsas Y curiaras de lechero De tardecita Se montaba En su curiara Y se iba De rama en rama Amarrando los anzuelos Ese otro día A las cinco De la mañana Se levantaba A recogerlos de nuevo Pidiéndole a San Rafael Que le tuviera uno bueno Tenía un conuco Donde sembraba de todo Mejor dicho Era llanero Y veguero Y lo que hacía En ese entonces Son sus mejores recuerdos Por Venezuela Por Venezuela Lo tienen como un baluarte Y los cantantes Lo aprecian mucho Y lo quieren Y es como siempre Arrogante y cariñoso Porque eso es lo más hermoso Un cariño verdadero A quien te aprecia Aprecialo tú también Y sobre todo Trata de serle sincero Porque lo más que uno odia Un hipócrita traicionero Cuando te vayas Despídete buenamente Con la frente limpia De todo veneno Mira que la buena imagen Y la que nos pone precio Ese cantante colombo venezolano Ese es tu hermano Es tu amigo Y compañero Acá en su tierra Y en la de ustedes también En donde estén Él muere por defenderlos Ese criollito Que ustedes admiran tanto En el campo En las ciudades Y pueblos Ojalá la buena suerte Lo acompañe todo el tiempo Quien lo conozca Demele mucho saludo Que lo admiro mucho Y que quiero conocerlo Y que le siga cantando Al llano Y al mundo entero Bajo un zamanda Conocí una mañana En el pueblo Encabullado En tiempos de primavera Recuerdo tanto Que cargaba Un traje blanco Matizado Con encaje Y que hermoso Le luciera Le platiqué Del destino Y de mi vida Le conté Mis alegrías Mis penas Y mis quimeras Y desde ese entonces Ella fue creyendo en mí Y me aceptó El amor Que le ofreciera Me regaló Sus caricias Y sus besos Y me entregó Todo el corazón entero Y de ese entonces Ella fue creyendo en mí Y me aceptó El amor Que le ofreciera Me regaló Sus caricias Y sus besos Y me entregó Todo el corazón entero Amigos Hernán Burgos Álvaro Moreno Martínez Doctor Manuel Piñeros Alcalde del municipio De Cabullano Reciban este saludo Como reconocimiento Por el apoyo Que le han brindado A nuestra música llanera Y esa mujer Me regaló Por su cariño Quiso que mi corazón Momentos feliz viviera Me robo tanto Que escribiera Una canción Que hablara De nuestro amor Y que a ella Le prometiera Que nunca La olvidaría Pasara lo que pasara Solamente Ella quisiera Y para ese entonces La quería Con todo el alma Pero el destino Quiso que mi amor Sufriera Sin darme cuenta Se la llevó Un ganadero Con rumbo Saliendo me despido De tus llanos De tus montes Y tus ríos Y tus bonitos rebaños Cuando me encuentre Muy lejos De ti mi arauca Te viviré recordando Porque el llanero No olvida La tierra Donde se ha criado Siempre viviré pendiente De tus calles Y tus barrios Y esos bonitos Paisajes Con matapalos Y mangos Que te honran Y que le albenen Viejo cajón Araucano Por ejemplo Por ejemplo La Guaita A donde Memo Y Santiago Grimonero Y el desastre Caño Jesús Y el ruano Famoso Matapalito Fundado por tantos años Música Música Lo digo y estoy seguro, amigos míos que mientras exista llano Arauca seguirá siendo el llano más apreciado Dígame usted cuál cantante, pariente viejo, colombo venezolano Estaba sin dejarle Arauca, verso como regalo Hay un Arauca pureño y otro Arauca colombiano Por eso por donde usted anda se consigue un araucano Y Arauca quisieran ser mil pueblos de otros estados Pasarán 500 años entre inviernos y veranos Lo digo con la verdad y la razón en la mano Y Arauca seguirá siendo llanero, toro y caballo Con el permiso de todos quiero cantarles un rato Si ustedes me lo permiten para mí sería muy grato Porque uno al compositor vive pegando parchazos Rogándole a Dios que ustedes me regalen un aplauso Yo que soy un campesino y me la habito en el campo Trabajo de día y de noche como cualquier burro manso Ayudo al rico y al pobre sin pretextos ni rechazos Pero el ser bueno hoy en día les cuento que es un fracaso Me cansé de ser un obrero por ahí de Atenato Porque el trabajo no da sino cansancio y maltrato Si el trabajo diera plata yo la tuviera por sacos Le cuento que hasta los burros tuvieran cuenta en los bancos Ahora me vine pa'l pueblo a disque buscando adelanto Para ver si los políticos me metían un canoazo Anduve con uno y otro gritando más que un chihuaco Y aquí donde estoy parado no cargo ni pa'l guarajo A mí me da sentimiento viendo al mundo tan ingrato Mi pueblo que tiene plata hasta pa' botar pa' lo alto Los que están en la macolla comen y quiebran el plato Y nosotros los más pingo viendo como el perro flanco Yo que soy original nacido en estos barrancos Y he luchado por mi pueblo desde que eran cuatro ranchos Por donde quiera que andaba he dejado su nombre en alto Y el pago que he recibido es desprecios y maltratos Nosotros los folcloristas nos tratan desde borrachos Nunca somos responsables y menos para un contrato Aquí come todo mundo desde el randón hasta el gato Y a nosotros todo el tiempo nos hacen la de pilato Yo no hablo por hacer bulla Yo soy un hombre muy franco Cuando yo digo las cosas es porque las veo y las palpo Y el pollo que se carita y no vuelve más al patio Échenle la bendición que ese se lo traga un mato El patrimonio de nosotros no tiene muertos pedazos Una tierra como Arauca y si hoy es el vallenato Y el instrumento de nosotros arrinconado en un cuarto Porque a ti te da vergüenza que te vean tocando un cuatro No sabes cantar un corrido, no sabes tocar un arpa No sabes bailar un joropo ni sonar unas maracas Entonces cuál es tu orgullo si eres llanero de casta Ponte pila hermano mío porque andas es tanto lástima Fíjate que los costeños, los paisas y los cachacos Por donde quiera que pasan cargan sus tarros en blanca A cualquier parte que llegan hacen sonar guacharaco Orgulloso de su tierra, de su raza y de su canto Entonces por qué nosotros somos tan cece bachaco Que nos muestran un chigüiri y decimos que es un gato De razón que la riqueza se la llevaron los cuantes Y a nosotros nos dejaron por ahí mirando pa' lo alto Que buena y dulce es la vida Dulce es la vida, sabrosa y amañadora Que buena y dulce es la vida, dulce es la vida, sabrosa y amañadora Más cuando el hombre está joven, más cuando el hombre está joven Que parrandea y se enamora Le parece que su vida, hermano mío, más nadie se la controla Garganta de canto triste De canto triste, arpa de cuerdas sonoras Garganta de canto triste De canto triste, arpa de cuerdas sonoras Tú que tanto me quisiste Tú que tanto me quisiste Y me desprecias ahora Nunca pensé que la vida, valecito, valecito Fuera sin grata y traidora Y me desprecias ahora Yo tuve muchas queridas Muchas queridas y como doscientas novias Yo tuve muchas queridas Muchas queridas y como doscientas novias Pero al correr de los años Pero al correr de los años Se me retiraron todas Cuando el hombre llega viejo Y la plata se le acaba Más nadie le para volar El hombre que se ha casado El hombre que se ha casado Que se ha casado No abandone su señora Así se le ponga vieja Así se le ponga vieja Así se le ponga vieja Y se le vuelva canzona Porque al ahora en la verdad Suceda lo que sucede Ella vuelve y lo perdona Por fin tenía que acabarse Por un error lo que yo había Cuatro esquinas Una mata de trompillo Un botalón de constancia Y un tranquero de suspiro Allí mantení encerrado Encerrado el amor de mis delirios Pero una tarde de invierno Se me fue por un cortillo Que lo hizo con sus caricias Otro llanero de ahí mismo Desde ese día para acá Pariente mío No le quiero ni yo mismo Mucho menos quiero a otro Que le va y le es conocido Para mí el amor no existe Tengo al mundo de testigo Y si a usted le queda duda Le queda duda Y no cree en lo que le digo Póngase al pie de la letra Hasta que encuentre el camino Y sabrá que allá en su casa Lo engañan hasta sus hijos Música Cuando yo digo las cosas Pariente mío Yo sé por qué se las digo La experiencia no se aprende Porque esa no está en los libros Pero el tiempo nos enseña A vivir y a corregirnos Sin desmeditar a nadie El tiempo es mi gran amigo Me ha enseñado tantas cosas Que de estoy agradecido Por muy oculto el secreto Me atrevo de descubrirlo No porque yo sea cantante Yo sea cantante Debo ser el consentido No me quejo de mi suerte Ni soy un adolorido Pero lo que hay en el mundo Debe ser como Dios lo hizo Si es blanco debe ser blanco Debe ser blanco Si es amarillo, amarillo Por mucho que se parezcan No debemos confundirnos Hay diablos que se parecen Pero nunca son el mismo ¿Quién no conoce que yo? ¿Quién no conoce que yo? Soy un pobre campesino Pero a pesar de todo esto Vivo lleno de optimismo Luchando para salvar mi palabra Y mi prestigio ¿Cuántos quisieran mirarme? Quisieran mirarme sin sobre Y mal vestido Con una sola camisa Y el pantalón descocido Vamos a ver quién es quién A lo largo del camino Por ahí hay muchas personas Muchas personas que aparentan ser tu amigo Pero cuando tú no estás Son tu peor enemigo Detestan de tu presencia De tu nombre y tu apellido Viven pendiente de ti Pendiente de ti Pa' donde va y cuando vino Y mantienen en tu casa Comiendo del mismo trigo Por eso es que la confianza Es a donde está el peligro Tenía yo como veinte años Como veinte años No era animal parecido Vivía pa' arriba y pa' abajo Como bongo sin marino Pero el día menos pensado Me detuvo un remolino Toda la flor de mis años La flor de mis años Quedaron en ese abismo Y hoy cuanto más necesito No tengo apoyo ni abrigo Así es que se le hace a un hombre Pa' que no sea bolsa y pingo Aquí caigo Aquí alevanto Aquí alevanto Pa' dante que son los tiros Voy a luchar contra el mundo Hasta mirar mi destino Para dejarle un ejemplo A todos mis conocidos El sombrero y la mujer Y la mujer deben ser de uso exclusivo Los que anda de mano en mano Pierden valor y el brillo Y el hombre que se vergüenza Esto le coge fastidio Soy un llanero feliz En verdad que si lo soy Vivo mi vida tranquilo Sin tristeza ni dolor Soy un llanero feliz Y es porque hay una razón Quien vive bien muere bien Y no hay otra explicación Cuantos quisieran vivir Como yo vivo Sin preocupación de nada Ando todos los caminos Y aunque no tengo dinero Pero me sobran amigos Otra cosita Que también puedo decirlo Trabajo el día que yo quiero Y si no me da lo mismo En mi ranchito hay de todo Gracias a mi Dios divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un llanero feliz Soy un llanero feliz Que vive allá en la sabana En la pura costa del río En una casa de palma Soy llanero de los propios ¡Suscríbete al canal! Y no me cambio por nada Aprecio y quiero mi tierra Y muero por mi palabra Desde muy joven He tirado esa parada Y todavía la conservo Porque es una gran ventaja El gallo que tira y pega Que remata y se baraja Yo soy su amigo No me busque por las malas El que es buen cachicamero Conoce como se agarra No lo busque por los lados Que arriesga que se le vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!